Bueno, yo pongo pantalla completa, así que los dejo de ver, cualquier cosa me avisan. Esta presentación habla de arquitectura, la relación de arquitectura y construcción, la construcción como valor expresivo de la arquitectura. Vitruvio definía que la obra de arquitectura tenía que cumplir con tres condiciones, que eran las firmitas, las utilitas y las venustas. Pero también hablaba en su libro, en el Tratado de Arquitectura de Vitruvio, que es el libro más antiguo que conocemos escrito sobre arquitectura, que también nos muestra, en el siglo I, nos muestra cómo la arquitectura siempre tuvo que construir y pensar sobre el hacer y escribir también sobre lo que hace. Y ahí el profesor Pérez Ollarsum decía que la historia de la arquitectura se ha construido con ladrillo sobre ladrillo y palabra sobre palabra. Entonces tenemos las firmitas, las utilitas, las venustas, las conocemos como la tríada vitruviana, y rápidamente habla de la importancia del lugar en el que la arquitectura va a estar. Así que podríamos hablar de una cuaterna de la arquitectura que podríamos traducir por la firmeza, la construcción, la materialidad, la estructura, el uso, la belleza y el lugar. Que de alguna manera traduce Frampton en estos tres grandes vectores que definen la forma del proyecto, que son el topos, el tipos y la tectónica, la tipología, la tectónica y la topología. El terreno, el programa, construcción. Nos interesa la relación entre arquitectura y construcción. Entender la forma arquitectónica a partir de los modos constructivos y estructurales. No como mera revelación de la técnica constructiva, sino desde su potencial expresivo. Construir significa reunir coordinadamente una serie de elementos materiales, estableciendo entre ellos relaciones. La construcción define las reglas sintácticas de la arquitectura. Desde ese punto de vista, construir equivale a componer. Es decir, a poner junto de un modo concertado, de un modo determinado, los elementos de la arquitectura, adoptando el valor de la materialidad como verificación decisiva del proyecto. Esto, hago una captura de pantalla y luego léanlo y traten de reflexionar sobre esta frase. La construcción y la estructura constituyen la base de la expresión arquitectónica, a partir de la lógica inherente de cada material y de las reglas sintácticas de la estructura. Para Elio Opinion, profesor de la Escuela Técnica de Barcelona, del Politécnico de Barcelona, dice, la tectonicidad es aquella dimensión de la arquitectura en la que el orden visual y el material confluyen en un mismo criterio de orden. La tectonicidad tiene que ver más con la condición constructiva de lo formado que con la mera sinceridad constructiva. La arquitectura no es cuestión ligada a la sinceridad, sino a la verdad, en cuanto a coherencia de la obra y de trascendencia. Schinkel plantea este día distinguir sinceridad de verdad. La verdad es un resultado de coherencia. Entonces habla de no una mera sinceridad, no una cosa que es per se, sino que hay una idea de componer, de composición, de ordenar y de generar un determinado orden a partir de la técnica, a partir del material y a partir de la estructura. En el libro de Semper, el estilo, traducido por Aspiazu en 2013, dice, todo producto técnico, dice Semper, es resultado del propósito y del material. En primer lugar, la obra como resultado de una función concreta o el uso para la que está destinada. Sea este real o supuesto, entendido en un sentido más elevado, simbólico. O sea que este uso, ahí está hablando del uso, y ese uso puede tener tanto dimensiones reales como dimensiones simbólicas que también la arquitectura tiene que abordar. Y en segundo lugar, la obra como resultado del material usado para producirla, así como las herramientas y los procedimientos empleados en ello. Esto lo escribe Semper en el 1800, en el siglo XIX. Semper determina, digamos, en el libro de Frampton, Estudios sobre Cultura Tectónica, menciona esta idea de Semper, de la cabaña originaria de Semper, que estaba constituida por cuatro elementos. El basamento, que tiene que ver con esa línea negra que mencionaba hoy Escar, con esa llegada al suelo, es el primer elemento arquitectónico que ordena, que construye ese nivel cero, ese piso plano, que de alguna manera interviene sobre la topografía quebrada del mundo. Sobre ese podio aparece el esqueleto, el esqueleto que está conformado por un entramado y la cubierta, que es la estructura principal. Y luego el cerramiento, que es el tejido, que con materiales livianos se cuelgan de esa estructura y envuelven un espacio. Y por último, el hogar, que es el fuego, que podríamos considerar hoy como una forma de energía, que es en torno al cual se aglomera sus habitantes y producen el calor y el cocinar. Semper clasificó las técnicas de la edificación según dos procedimientos fundamentales, entonces. La tectónica de la estructura, que es esta lógica, que es la que llamamos tectónica, donde hay elementos que se van uniendo, articulando entre sí, vinculando, y que conforman un entramado, donde los ligeros componentes lineales están ensamblados como si abarcaran una matriz espacial. Y la estereotomía del basamento, donde la masa y el volumen, lo llama a la lógica del basamento, una lógica estereotómica. Esta lógica estereotómica implica la masa, el volumen, formado conjuntamente mediante el apilamiento repetido de los elementos más pesados. Entonces, en la estereotomía está el ladrillo, la piedra, la tierra, esos elementos pesados que tienen que ver con la caverna. De alguna manera, podríamos decir que la arquitectura griega es tectónica, en el sentido de que hay elementos que se van colocando en el espacio, vinculándose por el arquitrabe o el gintel, que son estas piezas que están acá arriba, conformando la cubierta, y hay elementos puntuales que conforman el espacio cerrado. Y la arquitectura romana es una arquitectura estereotómica, porque trabaja a partir de la continuidad del material macizo, del ladrillo, de la piedra, del manpuesto, que con grandes espesores, y a partir de la continuidad de la forma, generan lo que Ignacio Paricio llama el espacio obvedado. Pero este espacio estereotómico, entonces, es un espacio más cerrado, donde hay que quitar materia, quitar material, para generar la situación de ver al exterior. Hay un volumen al cual se le hacen algunas perforaciones para poder ver al exterior, mientras que en el sistema tectónico tengo la estructura, tengo ese entramado, y lo que tengo que hacer es empezar a cerrar para controlar la luz. Entonces, cada uno de estos dos sistemas tienen una lógica de relación de la materia, en cuanto materia estructural y materia de cerramiento, entre peso, entre pesado y liviano, y en dos tipos de luz muy diferentes. un espacio más oscuro al cual tengo que perforar para traer la luz al interior, y otro tipo de espacio en el cual tengo que cerrar para protegerme del clima. Y en ese sentido, hay un campo Baeza ha trabajado de manera muy didáctica casi esta idea de lo estereotómico y lo tectónico, entonces, así como estábamos viendo estas dos lógicas, la griega y la romana, podríamos tomar esta obra del arquitecto español Campo Baeza, donde en estos dibujos explica esta lógica de lo tectónico y lo estereotómico, explicando un proyecto de su autoría que es la Casa Blas, que está en Madrid y que fue construida en el año 2000. Si repasamos estos dibujos, vemos ahí una topografía, un terreno natural, una naturaleza, lo primero que hace como operación es entonces incorporar, mover parte de ese material y fijarlo ahí para generar un suelo plano, transitable, cómodo para estar, cómodo para movernos, al que luego socaba y vacía para generar un espacio habitable, protegido de la intemperie, del tiempo, un espacio que es estereotómico, un espacio que está construido a partir de la materia, de la masa, donde hay un material retirado, y ahí vemos el aventanamiento que produce el acceso de la luz a ese espacio para hacerlo habitable, la luz y el aire. Y luego vemos cómo por encima, en ese piso que había generado este plano en esa topografía quebrada, coloco un techo, un techo liviano, lo que se cubre, se cubre con un techo que es un plano con algunos pie derechos, con algunas columnas que lo sostienen. Y este es un espacio tectónico, entonces, es un espacio donde unos pocos pilares sostienen una cubierta y el espacio es totalmente abierto, y en ese pequeño dibujo podemos imaginarnos las dos formas de luz que van a tener cada uno de esos espacios. Y entonces Campo Baezas dice, estereotómico, viene de la palabra griega estéreo, sólido, entiendo por arquitectura estereotómica aquella en que la fuerza de la gravedad se transmite de una manera continua, en un sistema estructural continuo de la masa y donde la continuidad constructiva es completa. Es la arquitectura masiva, masiva de masa, pétrea, pesante, la que se asienta sobre la tierra como si de ella naciera. Es la arquitectura que busca la luz, que perfora sus muros para que la luz entre en ella. Es la arquitectura del podio, del basamento, del estilobato. El estilobato es el basamento de la arquitectura griega, de los templos griegos. Es para resumirlo, la arquitectura de la cueva, en una arquitectura estereotómica, la gravedad se transmite en masa, de una manera continua, es el muro, es un sistema estructural continuo donde la continuidad constructiva es completa, donde todo trabaja fundamentalmente a compresión, o sea, todo trabaja a compresión, apretando, no traccionando, ni flexionando. Prácticamente toda la historia de la arquitectura occidental, podríamos agregar entre comillas, está construida por edificios en que esto es axial, que son de esta manera, con muros masivos de piedra y de ladrillos se conformaban los recintos y al llegar a la cubierta, los arcos, las bóvedas y las cúpulas aparecían como inventos formales capaces de hacer de que todo ello constituyera un espacio cerrado en continuidad. Y volvemos a esta fotografía del Panteón en Roma, construido con estos espesores de muros muy gruesos, y donde la única luz es cenital en la cúpula. Y tectónicos, tectón viene del griego y es carpintero, constructor, y tiene que ver con esta idea de unir madera para generar un entramado. Entiendo por arquitectura tectónica aquella en que la fuerza de la gravedad se transmite de una manera sincopada, o sea, que se va transmitiendo en un sistema estructural con nudos, con juntas, donde la construcción es articulada, son piezas, articular significa unir, es la arquitectura o sea, leñosa, de madera, ligera, la que posa sobre la tierra como alzándose de puntillas, es la arquitectura que se defiende de la luz, que tiene que ir velando sus huecos, como estas capas que mostraba Iñaki en el trabajo de arquitectura 3 y todas estas capas iban produciendo el cerramiento en esa arquitectura puntual del acero, que tiene que ir entonces velando esos huecos para poder controlar la luz que la inunda, es la arquitectura de la cáscara, del ábaco, es para resumirlo la arquitectura de la cabaña. Y ahí están las dos imágenes de la casa, dos fotografías de esta casa Blas, después la pueden buscar y estudiar en mayor profundidad, pero que trabaja con dos plantas y esta planta que es lo que veíamos en estos esquemas, es esta casa donde entonces ese plano organizado ahí en hormigón, metido un poco en la tierra, con algunos agujeros que van a buscar la luz y por otro lado en ese podio luego, en ese basamento, con estas ocho columnas metálicas muy finas, apoyándose de puntillas, como dice ahí, generando un techo que genera un espacio y luego un cerramiento vidriado más retirado hacia adentro y buscando protegerse un poco del sol, generando ese espacio tectónico. Y acá estas dos imágenes de la misma obra y desde el interior ahora, mostrando estas dos relaciones que estos dos tipos de espacios tienen con el interior y con el exterior. Esta idea del espacio estereotómico en la foto inferior y cómo este agujero que tiene que tener determinadas proporciones, porque si fuera tan grande dejaría de tener la continuidad de la masa y el muro ya no podría funcionar. En relación al espacio superior tectónico donde estas columnas puntuales sostienen la cubierta y la transparencia alrededor es total y habrá que pensar determinados elementos de protección solar como quizás parasoles, toldos, de acuerdo a qué lugar, a dónde esté ubicada la obra y qué relación tenga con el sol y con el clima. Ludovico Cuaroni que es un arquitecto que escribió teórico también de la arquitectura y escribió un libro que es de una teoría del proyecto que se llama Proyectar un edificio ocho elecciones de arquitectura también habla de este tema y clasifica a las estructuras a partir de estas categorías. Dice que las arquitecturas se pueden separar en sistemas continuos y homogéneos que son estructuras arquitectónicas construidas con un solo material. No hay articulación de material estructural. Las articulaciones son espaciales, estéticas o funcionales. Es esta idea de la arquitectura estereotómica, del muro y de la masa que conforman el volumen. Y por otro lado dice hay sistemas discontinuos homogéneos. Son en los que las diferentes partes se distinguen por sus funciones resistentes pero el material empleado es el mismo. Con lo cual pueden ser estas estructuras de acero. Hay columnas, hay vigas, hay un mismo material cumpliendo funciones específicas pero siendo el mismo material. Y luego plantea que hay sistemas discontinuos dis-homogéneos. Son sistemas en los que es evidente la diferenciación del uso del material entre los diferentes elementos. Que llama a las estructuras reticulares. un frame estructural homogéneo diferenciado del cerramiento. Y ahí podemos ver la obra que en algunos casos se mostraba muy bien pero por ejemplo para decir mencionar una obra la obra que mostró Iñaki en la arquitectura 3 con este entramado estructural y el cerramiento por dentro. Y luego hay sistemas estructurales ocultos. Son sistemas en los que no aparece visible el comportamiento de los materiales que son velados bajo un revestimiento el cual por tanto permite todas las abstracciones incluso la de simular un sistema resistente evidente. Por ejemplo estos sistemas es muy común en Buenos Aires en arquitectura entre medianeras donde hay una estructura independiente que está luego encerrada en mampostería en ladrillos y uno no ve dónde están las columnas están escondidas dentro del muro y quizás algo que parece un muro portante estructural en realidad el muro es cerramiento y la estructura es el material de hormigón que está por dentro. Entonces haciendo evidente estas categorías en esta lógica de proyecto ahora de estructura y cerramiento son variables que tenemos como opciones para manejar. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es cuál sería la más lógica o la más adecuada para las estructuras de acero. Ahora, si repasamos todos los trabajos vistos esta mañana creo que podemos encontrar obras que clasifiquen en las cuatro categorías con el mismo material. Luego dice también Cuaroni plantea otro tipo de categorías para definir o para plantear estos sistemas donde el volumen es una transcripción ahora de lo que veíamos recién a unas figuras volumétrico constructivas más evidentes. El volumen son sistemas continuos. Podríamos pensar que si uno pensamos una construcción un pabellón cualquiera de estas escalas de tipologías que tenemos que abordar para trabajar ahora la podemos pensar desde el volumen como sistemas continuos homogéneos donde predomine el volumen quizás no con muros portantes porque trabajamos con elementos puntuales pero sí donde el cerramiento escondiendo de alguna manera la estructura se exprese luego como volumen. Luego está sistemas discontinuos donde aparezca la repetición de planos de losa como vimos en varias obras donde predomina el plano los elementos de soporte y de cierre no llegan al perímetro donde la loza vuela por sobre el apoyo vertical generando un tipo de relación que tiene que ver con el apilamiento de planos y luego otros sistemas como el de las tramas estructurales donde son sistemas discontinuos según la definición de 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 cuanoni pero donde predomina el elemento columna y viga y los elementos de soporte y de cierre están en el perímetro se combina con los muros o columnas interiores el abantenamiento se produce cerrando con vidrio los espacios entre estructura de alguna manera algunos de los ejemplos mostrados también como por ejemplo no sé la lever house para poner un ejemplo entran en esta categoría donde la estructura estaba por dentro y es el vidrio el que envuelve por fuera el cerramiento y a partir del reflejo del color la estructura queda escondida adentro y lo que predomina es la idea de ese volumen prismático que está apoyado en el basamento la idea del plano de losa se ve en varios de los casos que vimos también ahora no me acuerdo alguno para no mencionar y el de trama estructural vimos también varios que podemos decir el edificio de Albert en París que mostró Jerónimo en arquitectura cuatro o el mismo trabajo de las obras del edificio en Venezuela con la estructura más evidente entramada pero no deja de ser entramados de otras lógicas en los edificios españoles o el edificio de viviendas de Soto de Moura o muchos de los que hemos visto esta mañana y en esa lógica nosotros venimos trabajando con diferentes materiales este año con el acero y cada material tiene características que lo acercan más a la lógica tectónica o a la lógica estereotómica los elementos de madera acero son elementos que vienen en dimensiones lineales que pueden funcionar muy bien para generar articulaciones entramados y diferentes tipos de estructura el ladrillo es un material que tiene que ver más con el muro con la masividad de lo estereotómico el hormigón es un material más más diverso que puede tanto trabajar con elementos lineales como por elementos continuos y el acero o los materiales metálicos tienen la condición de que se producen también en diferentes formatos y que sobre estructuras quizás digamos que el mismo material puede funcionar para generar entramados como para generar cerramientos entonces la chapa o materiales continuos también pueden generar volumen ya no como estructura quizás sino como cerramiento como ese tejido de la cabaña de Semper ¿vamos bien hasta ahí? sí perfecto bueno ahora vienen más imágenes y se hace un poco más blanda quizás entonces acá vemos una obra para cerrar esta primera parte una obra de hormigón que es el kiosco de flores en el cementerio de Malmo de Sigru Lewerenz que es un arquitecto que también anoten estos nombres y luego investiguen en la biblioteca o para charlar luego con los docentes los profesores fíjense cómo este hormigón trabaja por la continuidad del muro entonces si hay unos determinados agujeros que producen el vano y que producen el acceso de la entrada de luz fíjense cómo el hormigón también entonces puede trabajar como de manera tectónica si pensamos que esta imagen es un modo estereotómico acá hay un modo tectónico hay elementos premoldeados en este caso columnas vigas losas que se van entretejiendo para generar la estructura o la madera como en este caso que es la casa de de Allison y Peter Smithson que es una estructura de madera que luego está entonces revestida cerrada con vidrio y carpintería que se apoya en un muro macizo en un muro y de vuelta acá como aparece el agujero en ese muro macizo en ese muro estereotómico no es un pequeño vano para generar una vista hacia el exterior y la lógica del entramado donde lo que tengo que hacer es cerrar entre la estructura en este caso con vidrio o la masividad del ladrillo en esta obra también del Ewerenz que es una iglesia y como el espesor que tienen esta masa de ladrillo y esta idea de la luz y como se ven estas proporciones o el muro de afuera que tienen que mantener proporciones para seguir siendo masiva para seguir siendo un muro y como el encuadre de la mirada la entrada de luz de determinada manera y la generación de un clima interior muy distinto al de un clima de una arquitectura tectónica como puede ser en este caso esta fotografía de la estructura de la casa Fansworth de Miss Van der Rohe en Chicago en los años 50 y 49 y como esta estructura casi es la obra una vez terminada la estructura estos elementos puntuales lineales y como esta interioridad que entonces tiene una situación de luz muy diferente a la de este espacio estereotómico que veníamos por aquí bueno y este año trabajamos con el acero entonces como material de de investigación y de exploración y de estudiar obras que tengan que ver con ello y de estudiar estas lógicas estructurales compositivas tectónicas arquitectónicas el acero es un material relativamente o sea es un material muy antiguo que reemplaza la era de piedra no sé en la prehistoria pero luego es un material que en la construcción se ha usado solo como elementos de como elementos de fijación de unión en piezas pequeñas la revolución industrial produce nuevas tecnologías nuevas técnicas que producen nuevos formatos de poder manejar el acero primero el hierro el hierro fundido luego el hierro forjado y luego el acero que es una aleación y diferentes formas de producir tamaños y piezas que entonces empiezan a incorporarse en la construcción y primero se incorporan de una manera digamos entonces es un elemento técnico un material con posibilidades técnicas muy diferentes a esta historia de la masividad de la arquitectura estereotómica que veníamos mencionando que tiene que generar todo un proceso para encontrar su forma de expresión y esta idea que quizás mencionaba al principio de la arquitectura entendida no como una mera consecuencia sino como esta concepción formal y encontrar esa lógica de expresión que es acorde a este material una obra paradigmática entonces en ese proceso es el proyecto o la obra del Crystal Palace de Paxton que proyecta Paxton que era un constructor de invernaderos que para la exposición universal la exposición mundial de 1851 en Londres tenía muy poco tiempo y construye este pabellón que tiene 563 metros de largo por 124 metros de ancho que está conformado por una nave central y dos grandes galerías se montó muy rápidamente y está construido con hierro y vidrio entonces es significativo ahí ver como el uso este uso estructural completamente nuevo en estas escalas para producir soportes verticales cubiertas con la mínima cantidad de material y con la mínima cantidad de material y generando un tipo de espacio este totalmente nuevo esto es una muy rápida simplificación este que podríamos poner como otro otro hito en Chicago que luego de no ahí estamos hablando de 1851 y luego del incendio de 1871 que quema gran parte de la ciudad de Chicago estaba construida en madera y esta es una fotografía del después Chicago se tiene que reconstruir y en ese momento junto con la aparición de la patente del ascensor que es del año 1861 el de Otis Elilla Otis patenta todo un sistema de frenos porque el sistema de poleas y de montacargas existía pero hay un sistema de frenos que generan la seguridad suficiente para poder usar estos elevadores para las personas junto con la especulación inmobiliaria la especulación sobre el valor de la tierra el incendio que había destruido la ciudad un avance en el sistema de fundaciones que Chicago tiene en toda esta zona un suelo muy malo entonces se generan unas posibilidades de generar cimientos como los terrenos se apoyan en el suelo y estas estructuras metálicas livianas empiezan a generar una nueva tipología que por la especulación empieza a elevarse y que con el ascensor y las fundaciones generan unas nuevas posibilidades entonces este es uno de edificio en Chicago 1879 de William de Barón Jenny son unos almacenes son comercios que empiezan a apilar una cantidad de plantas y empiezan a generar estos edificios donde los elementos de soporte son unas estructuras metálicas que están revestidas con piedra pero generan ya grandes aventanamientos estructuras muy livianas conformadas a partir de pilares vigas y vemos una planta una planta completamente libre apoyada en puntos y un cerramiento que parece muy contemporáneo en relación a esta idea de esta estructura masiva que tenía que poder perforar el muro de manera muy pequeña pero quizás todavía en ese proceso de encontrar ese lenguaje que iba a expresar esas nuevas técnicas constructivas entonces bueno ahí hay determinados detalles de unos planos originales que son muy similares en ese sentido también no me acuerdo quién decía hoy de esta construcción histórica de esta continuidad de esta continuidad y descontinuidad de nuevas cuestiones pero también ciertas continuidades entonces estos nudos de columnas y vigas de pie derecho y esta fotografía imagen ilustración de la construcción donde está ese esqueleto ese entramado que conforma el entramado estructural una cantidad de vigas que luego se van colocando en la otra dirección para recibir un ladrillo luego que por acá en alguna a ver bueno para lograr luego esta imagen de liviandad acá en esta imagen se ve digamos el pie derecho la viga la viga principal que viene en un sentido la viga de conectora de arriostre de conexión en el otro y como entre esas vigas separadas 60 70 centímetros un ladrillo liviano y una capa de compresión que va a cerrar el elemento este es otro de estos edificios significativos también de 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 Jenny el New York Life Insurance Building es un edificio de oficinas de varias plantas apiladas que es uno de los primeros en ese momento rascacielos en Chicago porque tenía 10, 12 plantas funcionando con ascensor y estas lógicas se traspasan luego a a la ciudad de Nueva York donde Chicago y Nueva York son las ciudades donde estas estructuras empiezan a levantarse y acá vemos una imagen de construcción del edificio Flatiron que originalmente es llamado Fuller en Manhattan del año 1902 que si visitan la ciudad todavía está ahí erguido pero todavía revestido en piedra y digamos con grandes aventanamientos que ya no representaban esa esa continuidad estructural del muro pero todavía representando la piedra y de ahí podemos pasar como hito a Miss Van der Rohe digamos en su etapa norteamericana entonces en este proyecto que es los Promontory Apartments del año 47 produce un proyecto primero con estructura metálica me interesaba además poner estas dos imágenes porque primero a mí hace un proyecto metálico que estando todavía en el fin de la guerra e inicio de la posguerra en el 45 la escasez de materiales hizo que no lo pudieran construir en acero y entonces el proyecto se adapta para ser construido con estructura de hormigón entonces es interesante ver estos dos dibujos como la estructura de acero más liviana tiende a desaparecer en el volumen y como acá en la lógica del hormigón comienza a generar una mayor expresión de la estructura en el volumen pero fíjense como las columnas se van alivianando achicando su sección a medida que va creciendo en altura porque como las columnas van recibiendo el peso de todo el edificio acá abajo y cada vez van teniendo menos peso entonces la sección se va reduciendo y eso se va manifestando como expresión de la obra y ahí está la versión construida que es la versión de este entramado de hormigón con unos antepechos de ladrillo y carpintería y luego sí unos años después unos pocos años después está construyendo las torres del 860 880 Lake Shore Drive en Chicago son dos torres de viviendas construidas con estructura metálica y cerramiento y cerramiento tipo corting wall ahí hay algunas imágenes del montaje y cómo este proceso de pasar entonces de estas lógicas que veíamos por acá que de alguna manera es la misma lógica constructiva pero que conforman diferentes lenguajes arquitectónicos y diferentes formas de expresión de este valor expresivo de esta idea de la arquitectura como valor expresivo de la construcción que no significa una pura sinceridad sino que significa una verdad en cuanto a una concepción formal total ahí se ven como las dos capas la capa de la estructura de la estructura portante lo que va a sostener el edificio y por otro lado la estructura del cerramiento del envolvente y de vuelta esta cabaña de semper donde hay un entramado que va a sostener y un tejido que se va a ir colgando de ese entramado y en esta expresión entonces de la estructura aparece una idea de modulación una idea de entender la relación entre el módulo del cerramiento el módulo de la estructura y una cantidad de temas que va a producir eso y me parecía interesante mencionar en una charla que dio el año pasado Jean-Philippe Pasal en la Universidad de La Matanza creo que fue planteaba que este proyecto al ser dos torres lo que estaba planteando era una idea de proyecto urbano entonces quitaba el foco de pensar a esta tipología vertical que es con la que se va a trabajar en arquitectura 4 como un objeto o como un artefacto simplemente para convertirlo en ciudad para convertirlo en paisaje en ciudad en relación entre las partes y relación con su entorno bueno esta arquitectura de entramado también permite esta llegada al suelo que mencionamos varios meses hoy esta idea de manejar esta dimensión topográfica con el terreno que al no tener que llegar con la continuidad del muro de masa permite generar plantas bajas mucho más abiertas y transparentes y de vuelta esta idea de cómo veo ese cerramiento como expresión formal desde fuera pero como vínculo hacia el paisaje desde dentro y esta idea del módulo estructural y el módulo de carpintería unos años después con el programa de oficinas la torre de Seagram de Mies también en Nueva York produce como otro ícono u otro no ícono quiero decir otro mojón digamos en la historia de la arquitectura acá enfrentado a la obra de la Lever House construida unos años antes también como obra paradigmática y esta estructura cerramiento esta envolvente que produce esta expresión de entonces de este nuevo material que de alguna manera en este momento canoniza una forma de trabajar esta relación entre estructura cerramiento y esta situación de expresión formal de este tipo de arquitectura y acá vemos esta foto del Seagram en construcción con el esqueleto el cerramiento corting wall tomada desde desde el patio de la Lever House de SOWEM y esta evolución entonces entre estructura y cerramiento de la Ley Short Drive hablábamos el otro día en cuatro de cómo este módulo de estructura y cerramiento produce aquí un módulo más pequeño porque el módulo homogéneo coincide con el módulo de la estructura pero entonces donde aquí donde está prevaleciendo la estructura por sobre el cerramiento en Ley Short Drive cuando pasamos al Seagram la resolución cambia el sentido la estructura se retira unos centímetros hacia adentro y ahora el módulo del cerramiento toma la jerarquía por sobre la expresión de la estructura y en ese mismo momento la Mies está proyectando la Casa Fansworth en este predio un pabellón una casa pabellón donde nuevamente con unos pocos elementos se construye esta envolvente esta estructura digamos que conforma esta vivienda y que también es una obra que por lo menos en los términos canónicos genera una forma de producir esta nueva expresión de este nuevo material que es el acero donde la estructura genera ya el espacio con estos mínimos apoyos no voy a repetir lo de la luz etcétera por la misma época y con otra lógica se produce en la costa oeste de Estados Unidos una revista que se llama Art and Architecture produce un convoca una cantidad a los mejores arquitectos de ese momento en esa zona de Estados Unidos como Richard Neutra Rafael Soriano Craig Elwood Charles Ryan Charles Ames Pierre Coen y Ero Sarinen para diseñar y construir casas modelos baratas y eficientes eso tenía que ver con también proponer un espíritu de posguerra habiendo ganado la guerra y habiendo terminado un regreso de todos los soldados a casa y de poder pensar un nuevo sentido para esa industria de esa tecnología de los materiales metálicos que se habían producido y se habían desarrollado para la guerra durante esos 10 años anteriores para volcarlos ahora en la industria de la construcción con la idea de producir casas económicas baratas y eficientes bueno como son partes de las que estuvieron estudiando pero también quizás hacer algunos comentarios pero que estas casas a diferencia de las que veíamos antes quizás la composición arquitectónica pasa por otro lado hay una idea de la practicidad una idea de utilizar estos materiales para construir estas casas muy livianas con cerramientos muy livianos que probablemente no no probarían hoy con los las normas digamos de de coeficientes de transmisión térmica o de calor etcétera pero que en ese momento estaban acordes y como esta casa se montó en tres días en cuatro días un sistema de pórticos que van a trabajar en una sola dirección y que van a generar todas estas casas tienen una lógica de de cómo domesticar de cómo generar esta expresión muy doméstica de este nuevo espacio de este nuevo tipo de espacio a partir de estos materiales muy muy livianos entonces las fotografías si ustedes van revisando van a encontrar siempre además de mostrar las obras de mostrar sus tecnologías constructivas están mostrando también un estilo de vida un estilo de vida práctico no sé moderno simple y casi sin conflictos esta casa también casa y espacio de trabajo en realidad la idea era cómo poder mostrar esto para hacer este contraste entre estas obras de Míes que estaban buscando esa expresión canónica del tipo esa expresión de la estructura muy precisa a situaciones en las cuales quizás sacrificar y en ese exceso sobre todo podemos pensarlo en este ámbito de la casa en ese exceso en la casa Pansworth de quizás hasta sacrificar posibilidades de vida en la rigidez del planteo a estas casas que quizás traían una conexión con la tradición occidental y europea ante estas casas que buscan una tradición norteamericana del pragmatismo y de de un estilo de vida y una manera de relacionarse con estos sistemas constructivos de una manera muy pragmática ¿no? y de vuelta a estos interiores con con esta domesticación digamos de la de la tecnología ¿no? y llevando al límite los espesores llevando al límite digamos no haciendo quizás no haciendo entre comillas un fetiche de esa expresión estructural sino resolviendo de manera pragmática y con estos elementos que están ahí en el en el corralón en la casa de 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 herrería y cómo ensamblar estos materiales para producir este una forma liviana este sin excesos de montaje que puedan producir este nuevo también lenguaje contemporáneo ¿no? esta idea de dos personas colocando el panel y unas estructuras muy livianas y muy sencillas para ir cerrando ya esta lógica entonces que produce también este nuevo material que es el uso del acero y el hierro y el acero particularmente en estas nuevas secciones en estos nuevos elementos puntuales ¿no? acá seleccioné unas páginas del libro La construcción de la arquitectura de Ignacio Paricio donde plantea este tema entre estructura y composición arquitectónica ¿no? que se ve como muy manifiesta en esas obras de Mies y en estas obras digamos de los que hice estudio de Houses también de una manera diferente pero intensa en esta relación de relación entre estructura y composición arquitectónica entonces Colin Rowe decía la estructura la estructura ha sido el catalizador de una arquitectura pero debe advertirse que la propia estructura se ha convertido en arquitectura y la arquitectura contemporánea es casi inconocible sin ella por otro lado Louis Kahn dice que el gran acontecimiento de la arquitectura es cuando se fueron los muros y vinieron las columnas ¿no? y es un poco este proceso que estamos que estoy tratando de poner en foco y al cual le prestemos atención en esta clase digamos el aspecto que caracteriza la arquitectura contemporánea y la distingue radicalmente de la tradición constructiva es la diferenciación de la estructura portante respecto a los elementos conformadores del espacio esta idea de que en la tradición occidental el elemento portante y el que conformaba el espacio era el muro y actualmente el acero primero y el hormigón después provocó a principios del siglo XX estos problemas proyectuales en los cuales la composición arquitectónica tuvo que encontrar esos nuevos lenguajes y por otro lado lo que plantea acá Paricio es que la ambición de la arquitectura o de lo que él llama la arquitectura culta es la ambición de un orden universal o sea el proyecto o estos proyectos que estuvimos viendo y sobre todo en MIS es la conformación de y estos ejemplos de la arquitectura clásica la arquitectura es la conformación de un orden universal y una cierta isotropía isotropía que es una composición arquitectónica que de alguna manera es igual en todos los sentidos en todas las direcciones esta idea de orden universal esta idea de orden universal digamos de alguna manera entra también en crisis con respecto a la a esta idea de lo heterogéneo y la direccionalidad de la estructura porticada entonces la estructura que tuvimos muchas de las estructuras que vengo viendo son estas columnas con viga y columna y conforman un pórtico y el pórtico tiene una dirección no es homogénea no es isotropa quizás en los dos sentidos por lo menos a nivel estructural y y entonces define y ahora vamos a como lo más importante y quizás a ver si si hay temas que no quedan muy claros no importa porque digamos lo que importa ahora es llegar como a este punto donde y hablo especialmente para los alumnos de primero y segundo año quizás esta idea entre y que estábamos viendo antes entre el CIGRAM y el Lakeshore Drive la relación de la columna con el cerramiento y entonces plantea que por un lado aparece el problema de la esquina que es lo que estábamos viendo en MIE de si el cerramiento pasa y el mismo módulo da la vuelta si en la esquina se produce un ángulo en el sentido contrario o si la columna está en la esquina y el cerramiento se mueve entre la estructura y cuando estuvimos viendo los ejemplos hoy fueron apareciendo en los relatos estas cuestiones de la estructura por fuera la estructura por dentro etcétera y esto es un problema de composición arquitectónica o es un problema de composición arquitectónica en la búsqueda de ese orden universal que plantea París y que en general planteamos en nuestras obras que tiene que ver entonces no con esa simple sinceridad sino con la construcción de una verdad que tiene que ver con el soporte conceptual del proyecto entonces define estas tres define la situación en donde el cerramiento pasa por fuera de la columna en donde la esquina articula la relación entre el cerramiento y donde la estructura está en la punta y lo llama así lo llama la alternativa formal que es cuando se subordina al orden estructural al orden del cerramiento entonces si el orden del cerramiento por ejemplo acá son tres paños y cinco metros acá las columnas vienen cada cinco metros pero cuando llega a la esquina hay un módulo de estructura más chico más corto o en este caso donde entonces toda la estructura está retraída la estructura mantiene la medida pero aparece un paño distinto que resuelve la esquina después aparece la alternativa de la explícita que es la expresión en el cerramiento de la incidencia de los grosores constructivos entonces aquí las columnas están a la misma distancia los paños entre columnas de cerramiento son iguales son tres de la misma medida y aparece un elemento extra que hace explícita la esquina en este caso con esta pieza en un ángulo como invertido y es la pieza de ajuste la que resuelve el problema dimensional de ese giro y la tercera que la llama la alternativa radical la extrema digamos que es la estructura está mantiene es la que genera el predominio del orden dimensional y la el módulo de cerramiento se ubica entre las columnas entonces siempre la medida entre columnas es la misma y la medida entre cerramientos es la misma eso según determinados climas o determinados materiales puede producir problemas térmicos o cuestiones que habrá que ver y pensar en otras en otro tipo de circunstancias y estos tres dibujos muestran un poco algunas lógicas de este orden este es el orden entonces estructural también del pórtico digamos que tiene un solo sentido entonces el pórtico tiene una distancia entre columnas en el sentido lineal del pórtico y tiene el problema del testero que pasa en las esquinas en las tapas en los laterales este es el mismo pórtico pero con voladizos con la viga extendiendo digamos quizás para hacer notar más con la predominancia de la loza que hablábamos antes por sobre el apoyo vertical y este tercero que es el entramado digamos donde la retícula estructural funciona en los dos sentidos entonces donde las losas se puedan apoyar en un sentido en una vez o en el otro y puede ser indistinto y para eso ver este proyecto de no construido de Miss Van der Rohe que es la 50-50 House que es una casa de 15 pies por 15 pies que está apoyada en cuatro columnas lo interesante de esto es como estas cuatro columnas generan un orden donde la dirección digamos del espacio y de la estructura son espacios que van girando ¿no? la estructura y el cerramiento y esta concepción hace que las dos direcciones tengan el mismo valor pero en los planos de croquis de desarrollo de la obra se encuentran diferentes alternativas ¿no? una que tiene que ver con esta final que es las cuatro columnas que apoyan ese plano del techo que son estas cuatro que están acá que están indebidas en una trama estructural muy precisa diferentes alternativas luego de armado de diferente núcleo húmedo y diferente mobiliario que va configurando diferentes opciones pero luego este otro estudio que había de la casa o hizo el de la casa donde ese mismo techo en vez de sostenerse con cuatro columnas se sostenía con dos pórticos pórticos que son estos que vemos acá es este elemento vertical la viga y la columna ¿no? y es que se repite dos veces y como también otro estudio que yo encontré sobre este croquis pero donde las columnas estaban en las cuatro esquinas y el entramado de vigas iba en sentido de 45 grados generando ¿no? el núcleo húmedo por acá y generando otro tipo de espacialidad y si vemos la maqueta de este proyecto descartado digamos hay una maqueta de esta cubierta sostenida por los dos pórticos donde podemos entender que en estos pórticos que funcionan en este sentido la planta ya no es cuadrada tiene una predominancia de esta dirección entonces el espacio y la forma del espacio se funciona en una dirección que es distinta a esta que es el 15 por 15 con las cuatro columnas en el medio como formando una mesa donde el espacio tiene la misma jerarquía o la misma intención o direccionalidad en los dos sentidos podríamos cortar acá que están todos los temas conceptuales planteados pero les muestro rápidamente esta casa que que no la conocía hasta hace poco es una casa armada con con esta estructura que se ve que se ve ahí que va girando este y es una casa que también muestra que luego las cosas pueden ser un poco más complejas que lo que estábamos hablando pero tiene una dirección de estas pórticos principales luego hay unas galerías esta idea de trabajar el terreno un sistema constructivo modular que es proyectado por el arquitecto Fritz Haller en Alemania pero está hecha para el dueño de una fábrica de mobiliario modular moderno y la casa está construida con esa misma lógica a partir de elementos prefabricados livianos metálicos que generan un tipo de lógica en la llegada al terreno digamos estos sistemas constructivos metálicos es muy importante como como tocan el suelo sobre todo en estas escalas más pequeñas y decía que es más complejo porque si bien la estructura principal está en el otro sentido después la galería tiene también unos soportes entonces es una estructura un poco más compleja o menos clara que estas obras tan tan didácticas y paradigmáticas como las que veíamos antes pero generando entonces con esta liviandad y con estos materiales livianos una forma de llegar al suelo una forma de tocarse con el suelo con los mínimos puntos de liberar la planta baja de una construcción entonces que ya no tiene que tocar el suelo construida de manera industrializada construida con materiales industriales construida con lógicas del montaje haciendo expresión de esos materiales con con esa digamos buscando una expresión formal a esas lógicas constructivas encontrando los espacios interiores los exteriores no las unas terrazas unas galerías y y ahí y ahí terminamos y ahí y ahí y y y y y y y